Hoy te voy a enseñar cómo hacer un vídeo live de manera profesional con una aplicación gratis, un smartphone o teléfono inteligente. Quédate conmigo. Les hablo de esta aplicación. Se llama Prism Live Studio. Esta aplicación es totalmente gratis. Abrimos la aplicación, vamos a nuestro carrete y seleccionamos, por ejemplo, yo he puesto esto. Es un logotipo. Quiero decirles a todos los youtuberos que tienen sus imágenes, su página web, su logotipo. Entonces, mientras hacen su actuación o hacemos nuestro live en directo, queremos que nos conozcan. Podemos poner en la pantalla nuestro logotipo. Este es un ejemplo el que yo les pongo. Bueno, supongamos que este es mi logo. Coloco en la pantalla, en una esquina, mientras hago mi live directo y lo colocamos por aquí. Aparte, esta aplicación también tiene infinidad de emojis. Aquí ponemos, por la pandemia te diría que te quedes en casa y cuando salgas usa la mascarilla. También te da la opción de poner tus textos personalizados, así como que la gente sepa, pues, si les ha gustado el live, les diría que nos vemos en el próximo live, o puede poner suscríbete a mi canal. Y eso son textos que salen mientras hacemos el live directo. Otra cosa importante que también podemos grabarnos, nos grabamos todo lo que yo les estoy enseñando, explicando. Doy a grabar y ahora les indico cómo lo salvamos, lo guardamos en nuestro carrete. Es tan sencillo que aparece esta flecha, la flecha que está aquí, le damos, salvamos y se va prácticamente a nuestro carrete. Eso es todo, amigos. Muy bien, ahora, el último paso y muy importante es, cuando vamos a guardar lo que hemos grabado y no queremos que salga el logotipo de la aplicación en el vídeo que hemos grabado, es muy fácil. Vamos, en los pasos es, activamos nuestro perfil, vamos a nuestro perfil, seleccionamos el perfil y nos preguntará de activar las notificaciones de la aplicación. Activamos y aquí hay un casillero que pone Watermark, Console Watermark. Ese le aplicamos, le activamos, le activamos y listo, eso es todo. Damos, grabamos nuestro vídeo y cuando guardemos, saldrá sin el logotipo. Si te gustó el vídeo, dame like, suscríbete al canal y si tienes preguntas, déjalo en los comentarios. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!